Ahora dijo que estoy aquí... A ver, escucha... Yo pido por favor... Me pido por favor el cocinero... ...que está muy bien, por eso... Ahí, extraño... Yo se lo pague... Dice que va a estar yo cagando... Yo me toco la anillo... Si no... Yo se lo pague... Que el recuerdo... Aparece un poquito lo pague... ¿Qué? Yo se lo pague... Y mamá... Que hay que haberlo hecho... Son lo pague... Si es lo juro... Nos. Pece. 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 El maestro. Viviendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!